No te ven close, bro Están cayendo aquí los blowouts, eh Hostia, este Tengo dos más Tres más, tres en mi cara Qué rico, qué goloso No Uy, qué malos sois, hijos de puta Se me riven todos Te remato, te remato a ese Ey, muy buena YouTube aquí, solo que comentando os traigo un nuevo vídeo Estamos con más Call of Duty Warzone Y tras los cambios, la Swarm parece que ha resucitado Ya sabéis que fue meta Durante bastante tiempo, antes de que llegase la HMR9, y la verdad es que es un arma muy buena Todavía, lo que pasa que es para distancias muy cortas Ahora mismo es lo que más rápido mata del juego O de lo que más rápido mata del juego, por lo menos de sus fusiles Pero tienes que estar muy cerca El alcance máximo son unos 7-8 metros Así que incluso en el campo de tiro vais a ver Que, bueno, no es que le cueste mucho matar A distancias medias, por así decirlo Pero cuando realmente brilla es cuando está muy cerca Y es que ya sabéis que en el campo de tiro La primera distancia son 10 metros, con lo cual no podemos probar aquí Al máximo potenciar el arma Habéis visto un poquito en el clip cómo va de muy cerca Ahora veis el gameplay igualmente, pero bueno Y a ver, aún así, no mata mal Hasta los 10 metros Y esta clase, pues hace que apunte rápido Tienes muy buena movilidad Y aparte de eso, pues también Tiene bastante control de recoil Porque hay gente que le quita la culata Pero yo creo que quitar la culata a este arma Me hace que se mueva una brutalidad Y creo que no merece la pena, la verdad Pero bueno Aquí está la clase Podéis llevar 100 balas si queréis Se agradece tener 100 balas Pero sí que es cierto que la movilidad se jode bastante Lo que sí llevaría siempre es el superior de fogonazo Y el tope de mano Porque ayuda mucho con el tema de la movilidad Y con el recoil visual Y luego llevo la empujadura marauder Porque me ayuda más con el recoil Y la culata para el recoil también Para que sea el arma mucho más estable Pero como os digo Si queréis maximizar el alcance Hay dos opciones Quitar, sobre todo yo creo que la empujadura marauder Y ponerle munición de gramaje alto O gran peso Que se llama, depende un poquito el idioma Y si no Algún cañón largo Que no le joda mucho la movilidad Por ejemplo Tenemos dos opciones Creo que eran Si no me equivoco Esta Aunque te jode el spin to fire Tampoco es una cosa tan loca Entonces está bastante bien Yo creo que este sería el mejor de todos Y también está este Que le da más todavía Pero este te jode mucho el apuntado Así que yo creo Que este sería el más balanceado de los dos Si queréis poner uno largo Así que nada gente Espero que os mole el gameplay Al lío Y encima este se ha pinchado tío Se ha muerto por zona Nada más que para matarme No, esto se muere Me están cayendo delante Me están cayendo delante Ya está viniendo aquí a la clase Borrachísimo, ¿no? Porro, porro, porro Tengo una aquí abajo O aquí arriba, perdón Voy a por él Se ha tirado para abajo Sí Sí Esta es tú que te libras Tiene que caería el Lodi, ¿no? Eh, no Tarda un poco, eh Pero ahí rebajas ahora Tirándose el gas Las armas Lo malo es que Sí, está ahí Toma T-RPG Le ha matado Las armas se desaparecen, ¿sabes? Aunque Aunque no las ha pillado todo el equipo ¡Quiero Mago Minola! Te está cayendo de otro abajo No sé si estás tú abajo Te ha caído uno ahí Te ha caído Y cae otro Yo voy a caer encima, ¿eh? Al tuyo Está arriba Segundo piso Lo tienes tú ahí Le tengo, le tengo, le tengo Y cae otro arriba A ver si lo matan a los compas Dos, ¿eh? Ah, mira, que hay otro Qué pesados, ¿no? Estos De arriba Ha caído arriba del todo Sí, arriba del todo Toma, te he plicado ¡Eh! ¡Gominó la verde! ¡Zuuu! Esta no te ha hecho daño por caída, ¿no? El que está súper chetado es la... Hostia, ataca aéreo La verde, la verde La... No, la otra La azul con el Morse Que recarga súper rápido La de la Presti Sí, la Presti con el Morse Hace el cerroco más rápido O sea, justo con el Morse Hace pum 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 Súper rápido Le cae otro Hostia, que lagazo Ha batido Otro más Habrá que subir, ¿no? Ah, que son dos equipos diferentes ¿Otro aéreo? Pues cuida, cuida ¿Qué hace? Como este Viene otro volando Oye, ¿por qué la gente Le viene tanto aquí? Bueno, claro, se tira la zona Súper lejos Claro, claro, está toda la lobby aquí, ¿no? Ahora mismo Os cae uno arriba, creo Bueno, en el agua Más bien, ¿no? Claro, pero se han quedado en el... Ahora tenemos que subir nosotros Tienes mucha fe tú, ¿no? Tienes mucha fe tú, ¿no? Uy Eh, joder, tío Se me gira Se me gira justo, ¿sabes? El tío, para que no le dé Este compa, ¿no? Mis arrojadizos son La mierda Imbécil Se han quedado ahí los tuyos, ¿no? Que te han matado Eran dos, creo, eh Más varios de verdes con la gominola Sí, sí, eran dos Sí, hay uno en la grúa ¿Cae uno arriba? ¿O eres tú? No, acá hay que caer uno aquí Acá hay que caer uno abajo, creo Hay uno ahí Sí, en el agua hay uno Y aquí tengo otro El del agua es compa En la lancha Me está haciendo un unfinisher No me lo puedo creer ¡Tanquilo a alguien lo vacío! Vale, vale Y tienes una rojadizo Pero no tienes O sea, lo tienes en... O sea, tengo rojadizos Pero no tengo rojadizos Efectivamente Me vienen Uf, yo creo que va a estar complicado Pía el lodo, ¿verdad? Nada, me la juego Hombre, intenta De una Así llego, así llego Lo mismo no Uy, mira mi vida, bro Sí, cada día descubre un bug nuevo Hostia, me ha ganado de ir a un dron ¿Y ese? ¡Apúrenle con el tuyo juntos! ¡De menú! ¡No tengo placa! Yo tengo, yo tengo Ate hoy ¡No! ¡Sinapsis! No, porque pegan en los copes La zona sigue... Ah, sí, siguen moviendo Eh, tengo uno detrás Derecha ¿El compa lo mata? No Creo que voy a hacer lo mismo que el compa Me parece buena idea Es que este modo la zona Corre mucho, tío ¡Ay! No ha subido Sniper Me tira un nuevo B también Fíjate la bengala Buah, hay mucha gente aquí, ¿eh? Te la tiro ¡Ay, no me... He muerto! Te tiro la clase aquí, ¿vale? O sea, me voy a dejar morir Para que pilles tú la clase Tírame la bengala ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No puedo pillar la bengala Se ha caído la partida Se ha caído, ¿verdad? Se ha caído, sí ¡Eh! ¡No! Una bala de ese ¡Quiero gominolas! He perdido mis poderes Por el lagazo Yo quiero solo la verde Es la única que quiero, la verde La de correr Y la de no... Que no haya daño por caída Va a hacer Trixon, ¿no? Claro Usted no aprende, ¿cierto? Detrás No ¡Eh, la roja! ¡Yo tengo la verde! Ya soy feliz Te gusta lo verde, ¿eh? Me gusta lo verde Voy a comprar un guapo Ya la tengo Voy a tirar un guapo Voy a comprarme un auto res Está guapo, está frenético el modo Creo que la zona debería Moverse más despacio O sea, me refiero No tan agresivo De una punta a otra, ¿sabes? Porque muere demasiada gente Muere demasiada gente Por ir pillada Yo creo No voy a subir, voy a subir al top Yo he visto más gominolas Más droga quiero Quiero más droga Pues el que muera Están arriba, ¿no? No, los tienes debajo justo, creo No, están arriba ¿Arriba el todo? Sí No ha batido Tengo uno aquí abajo, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Eh, por qué se me... Se me va a ver paracaídas, ¿sabes? La polla La caja de muni Le puedo sacar yo, ¿eh? Ah, estás aquí conmigo Sí, le saco yo al otro Están arriba, ¿no? Tienen que saltar ahora Están pegando una campeada Tienes aquí una verde Muchísimas gracias Sí, tengo, tengo, tengo verde ¿Salta? Me ha hecho hit marker, ¿no? Estaba una bala No, yo no le he dado, yo no le he dado ¿Ah, no? Pues venía una bala al tío Eh, hay más gente arriba, ¿eh? Ahí está Crack, ¿es este? Otro en el exterior ¡Ah, me ha bloqueado! ¿Qué haces por aquí rotando por abajo? Bloqueado, bloqueado, bloqueado Aquí tienes rojita Ahí tienes dos, ¿eh? En la marca Están pegándose Crackeada La Sweetie Sweeney Muerto ese Come on, me Derecha Escadera dos, creo Solo último ¡Uh! ¡Ya, damn! ¡God! ¡Me he hecho la victoria completa! ¡I'll be the one to carry on! ¡And you can throw me to the one!